Presentamos, Don Francisco y las parodias. ¡Eso, Francisco! Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos aquí al programa Pelando el Ojo, la noticia con humor en Radio Monumental. Esto es la radio de Costa Rica, Radio Monumental. Vamos a iniciar las parodias del día de hoy. ¿Con quién, señor Hernández? Estaremos hoy aquí, participante número uno. El número uno, Don Francisco, lo debe tener usted en su guión porque ayer se quedó el guión mío, cámaras. Aquí tenemos al participante número uno, en este caso, Doña Vivian Quesada, nos visita en Costa Rica, Doña Vivian Quesada. ¡No, no, 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 no! Hace tiempo no vengo, así que no rajen. Oye, Joani. Usted cantó la semana pasada, Doña Vivian, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué trata su canción? Bueno, resulta que tengo unos familiares que son liguistas y están muy emocionados porque la liga ya tiene su tercera final consecutiva asegurada. Así que vamos a cantar acerca de la liga. Hoy viernes 13 de noviembre, esto es Pelando Loco. ¡Bienvenidos! ¡Ey! ¡Ey! Esa es la que usa tuyo, yo no. ¡Ey! 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 La liga en su tercera final, eso no lo sé! ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién será? ¡Ey! Por esa liga ya se ve! ¡Bien! Sembrada en la gran final, la treinta puede llegar! ¡Ey! ¡Ey! ¿Acaso será? El team yo no sé, será Cartaguito o el monstruo, tal vez se meta limón, a cualquiera de estos puedo enfrentar, ¿Acaso será el team yo no sé? ¿Será Cartaguito o el monstruo, tal vez se meta limón, a cualquiera de estos puede enfrentar, ¿Cuál de estos será? ¡Muchas gracias! ¡Fuerte aplauso para Doña Vivian Quesada! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me gustó! Mejor que dedíquese Doña Vivian Quesada a ser abogada, a ser chefe, a hacer todo lo que usted hace. Vamos a ver el participante número dos, ¿a quién tenemos? Número dos de la tarde, vamos a recibirlo de inmediato, recuerden que ustedes son nuestros jueces principales, así que a través de las redes sociales van a votar, van a votar, van a votar y van a votar. Vamos a presentarles a nuestro siguiente participante, Tizán, ya casi vamos con vos para que nos hables del sorteo que estamos haciendo de las 19 entradas a Nueva Cinemas, ¿verdad? Para ir al cine, ya casi les explicamos, sí. Número dos de la tarde, ¡Pablo Guzmán! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¡Pablo Guzmán, cómo está, señor Pablo Guzmán! ¡Bien! ¿Usted en qué trabaja? Yo trabajo en Costa Rica como director de Deporte Repetel y también de Radio Monumental 93.5, don Francisco. ¿Y usted canta, señor Don Pablo? Obvio. ¿Canta muy bien? Obvio. ¿Y qué va a cantar? Hoy vengo a cantar acerca de Marcelo Hernández, que se hizo influencer y ha bajado el rendimiento en la cancha. Pues no creo porque metió con un día estos, ¿eh? Bueno, esa es mi parodia. ¡Ja, ja, ja! Así es, Marcelo. En las redes, un influencer más. Yo lo seguí, en la cancha no rindió, tal como llegó, bien, influencer es, papá largo, tantos goles, no. ¡Muy alegre la canción! Patricio. Pasé historias sin parar, en Instagram solo postear, y al final goles bajó. ¡Basta ya! Marcelo, Marcelo, influencer resultó. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tú, comiéndote unas alas, me antojas y me dan ganas, y me da un hambro. ¡Fuerte abrazo para Don Pablo Guzmán! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, gracias Don Pablo Guzmán, director de deportes de RPTL y Monumental. Vamos con la otra canción que tenemos, saludos para mi buena amiga Cidey, Cidey, y para su esposo, el doctor Peralta Garazzo, que en este evento van escuchando Pelando los Jueves de Carretera. Gracias por estar aquí con Radio Monumental. Aquí tenemos participante número tres. Antes de presentarlo, Don Francisco, queremos informarles que ya nos adelantamos, nos adelantamos desde hoy hasta el domingo. Atención, Costa Rica, desde hoy hasta el domingo, aproveche los precios de Black Friday garantizados de monje en más de sesenta mil artículos. No lo deje para el final. ¡A monje! ¡No tengo fe! ¡Viene número tres de la tarde, es Maruja! ¡Oiga, Chito! ¡Otra vez! Sí, buenas tardes, un gusto y un brazo. Vuelva a ver, vuelva a ver. Buenas tardes. Usted estuvo la semana pasada, ¿verdad? No, Chito, jurado por el de arriba, que no, Chito fue la ministra. Sí, ¿verdad? Sí, Chito, y vea, yo vengo a cantar aquí, Chito, porque, porque vea, en Estados Unidos, ¿verdad? Se hicieron las elecciones, ¿verdad? No, las elecciones. ¡Elecciones! Sí, eso, y ganó Joe Biden, Chito, entonces yo vengo a cantar, lo tengo aquí escribido. Saludos a toda la gente en Estados Unidos que nos observa en nuestro Facebook de Pelando el Ojo y a través de Canal 2 y Radio Monumental. Me avisan, Chito, porque yo tengo memoria de corto playo, vea allá. ¡Claro! ¡Eso! ¡Ahí era! Sí. Chito, devuelva a unos diez segundos. No, no, no. Vamos a ver. Ahí está. Saludos a Biden. Sí, Chito, que nos está viendo. Y a la esposa de Obama. Chito, súbale. Aquí, Kling. Oye, milagro. Los gringos salieron a votar. ¡Eh, eh! Chito. Los gringos salieron a elegir. ¡Eh, obvio! Demócratas republicanos. No, 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 no. Demócratas republicanos se han enfrentado. ¡Eh, obvio! Se han enfrentado. Bien. En USA. ¡Ay, Chito! ¡Oy, qué fino! Joe Biden fue el que ganó. ¡Oy, oh! A Trump le dijeron adiós. ¡Bien! Y aquí muchos lo festejaron. ¡Chito! Y aquí muchos lo festejaron. ¡Hasta diputados! ¡Bien! Oiga, sí. Joe Biden ganó. ¡Oy, oh! ¡Sí, Chito! Y Trump se enojó. ¡Oy, oh! ¡Qué pecado, ah! ¡Bien! Yo no entiendo muy bien a los gringos. ¡Eh! Pero alegres muchos han quedado. Yo no sé mucho de los partidos. Pero no dejen tiquis y olvidados. ¡Que cooperen! ¡Ay, Chito! ¡Eso es una nota! ¡Y que algo arreglen! ¡Obvio! ¡Beso! ¡No es imposible! ¡Bien! ¡Que algo hagan! ¡Ay, Chito! ¡Bien! ¡Y de esta crisis salgamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Calla! 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 ¡Pare ese pasacre ya! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Oiga, chito! Saludos cordiales para mi buen amigo allá en Costa Rica, don Max Soto, compañero de Pelando el Ojo durante muchos años, fue el controlista también de Pelando el Ojo, don Max Soto, que siempre está con nosotros. Así que un gran amigo Max Soto hace mucho tiempo que no lo vemos, pero él siempre está con nosotros en Pelando el Ojo. Max Soto, saludos para usted. Y gracias también por formar parte de estos 19 años de Pelando el Ojo que celebramos el día lunes aquí en Radio Monumental. Bien. Bueno, importante también aprovechar este fin de semana, tenemos Novas Cinemas para que vaya usted con la familia, porque la familia, Cristian y las parejas regresan a Novas Cinemas. Obvio. Tenemos Nova Ahorros, Nova Ahorros con boletos más alimentación. Hay un paquete familiar con cuatro boletos al cine, cuatro refrescos, cuatro palomitas, diez mil setecientos cincuenta colones. Bien. Hay otro paquete, pareja, para que vaya con su pareja, dos boletos, dos refrescos, una palomita, Nacho, perro caliente, diez mil quinientos. Así que, ingrese a Novas Cinemas. Punto CR en taquilla, puede usted comprar también. Obvio. A través del call center veintidós noventa y nueve setenta y seis sesenta y seis. ¿Qué estamos obsequiando? Tristis. Estamos obsequiando a través de nuestras redes sociales diecinueve entradas para Novas Cinemas por los diecinueve años de Pelando el Ojo. Obvio. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, ingresen a Facebook, ahí van a encontrar la publicación en la que justamente les contamos este gran sorteo. Nos dejan ahí su nombre completo y así quedan participando. Son cuatro ganadores de cuatro entradas y un ganador de tres entradas para que vayan en burbuja a Novas Cinemas. Oye, qué bueno. Facebook, Facebook e Instagram también lo pueden hacer, lo pueden buscar. Excelente, señor Andrés, ya la gente está escribiendo aquí, gracias, qué buena Maruja va a ser la ganadora. No creo. No, escribe, debe ser la mamá de Catery. Fijo que sí. Odio. Vamos a ver. Viene número cuatro de la tarde, él es Emeterio. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez, tú tienes otra vez! ¡Ay, fue mi alma, Chirote, y con toda la pata! Pues, por cierto, Emeterio, un agradecimiento a usted, Emeterio, y también al Emeterio verdadero, que justamente la otra semana celebra 40 años de trayectoria. ¡Fue mi alma! Invitaron ahí al señor Don Norval Calvo a la emisora donde usted trabaja, Omega, y ahí estará Norval Calvo en la mañana, compartiendo 40 años de carrera artística del señor Emeterio. Así que, gracias a Emeterio por la invitación, dice Don Norval, y ahí nos estaremos viendo ese día. Y seguimos Chirote y con toda la pata, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Después de 40 años de trayectoria, ¿verdad? Mira, yo vengo a cantar acerca de un movimiento ciudadano, ¿verdad? Que propuso unas carambadas ahí, ¿verdad? Como quien dice, para ver si el país va caminando un poquito mejor, ¿eh? Obvio. La parte económica, ¿verdad? Es más de siempre. No, no, esa no la he usado, ¿verdad? Chirote y con toda la pata. No, no, Chirote. Chirote y con toda la pata. Obvio. Bien. Bueno, 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 bueno. Güem y alma. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. 19 años de Pelando el Ojo, el lunes lo celebramos aquí con todos ustedes en Radio Monumental. Espérenlo. Bien. Invitados especiales. Quiero decirles, noto ya mucha preocupación. Obvio. Van apartando muchas ideas de reactivación. Bien. Ciudadanos se comprometen. ¡Cállate, ya! Muchas ideas van a aportar. ¡Cállate! Pa' que el Estado no se endeude. La reducción hay que aplicar. ¿La qué? Un movimiento ciudadano quiso compartir. Algunos puntos benefician a este país. ¡Oye! Economistas que formulan una propuesta solidar. ¡Por continuo! Y se recauda una fortuna. Obvio. Para encontrar estabilidad. ¡Por cochino! Les creo, les creo, que ahorren bien hecho. Que vean la deuda no es cuento. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Que vendan poquillos la deuda. ¡A poquitos! ¡A poquitos! ¡Fue cachín! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ay, fue mi alma! Gracias, Emeterio. Aquí la gente está ya comentando. Señor Tristán, usted que es el encargado de redes sociales. Dice Víctor Aguilar. Ya ganó Emeterio. Ese debe ser un perfil de... De Josué. De Josué, sí. Yo los puse a votar. Exactamente. Díganme usted, Tristán. Y les cuento cómo van los resultados a través de nuestras redes sociales. Por el momento, quien lleva la delantera es... 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 Emeterio. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Mi alma! ¡No, no, no! 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 Increíble. Obvio. Señoras y señores, antes de pasar a nuestro último participante de la tarde, recuerde que el sistema de canoas que usted debe instalar es Maxi Canal Durman. Lindos diseños, muy fáciles de instalar. Son de PVC. Eso quiere decir, Emeterio, que no se le van a oxidar nunca. Solo calidad. PVC. Es calidad Durman. Nos pedían caudal. Les dimos el máximo con Maxi Canal Durman. Hablemos. Hablemos. Y ahora escuchemos. Viene el último participante. Él es... Erwin Macis. ¡Ojo! Don Erwin Macis. Nuestros amigos oyentes nos han estado mandando mensajes en este evento de aniversario. Aquí tenemos uno, don Erwin Macis, porque la gente también está completamente compenetrada con estos 19 años de Pelando Loco. ¿Cómo está, señor don Erwin Macis? Buenas tardes, don Francisco. Un placer poder venir aquí a las parodias y, por supuesto, poder celebrar pronto el 19 aniversario de Pelando Loco. Aquí está, oiga, oiga esto. Bueno, señor don Erwin, ahí está, oiga. Felicitaciones a nuestros amigos de Pelando el Ojo por ese 19 aniversario. Un gran abrazo desde R2SA y todo el departamento de producción en Alacuela. Se les quiere que sigan así, entreteniéndonos de la gran manera que lo hacen. Felicitaciones, bendiciones. Pelando el Ojo celebra 19 años. Gracias a ustedes. Y el lunes estaremos en esta celebración de 19 años de Pelando Loco, don Erwin Macis. ¿De qué trata su parodia? Cuéntenme. Bueno, básicamente es parte de la respuesta que dio la presidenta Elaya a muchos cuestionamientos que le hicieron por los cobros excesivos en los recibos de muchas personas. Me avisan cuando entro porque aquí me pierdo un poquito. 19 años el lunes, aquí en Pelando Loco, en Radio Monumental, en la radio de Costa Rica. Espérenlo. Gracias. Más de larga. Está muy alto. Está muy alto. Me jodieron de nuevo, me jodieron de nuevo. ¡Egotaran, José Rica! ¡Ah! ¡Egotera! Está nervioso. Yami, anota, anota. No, no, no. Espérense. Bien. Yami. ¡Cérate! ¡Cérate! Yami, ni siquiera te retractas. Siempre te quedas en blanco. Y dices que no hay errores. Dices que no hay errores, Yami. Dices que no hay errores. ¡Ah! ¿Dices que no hay errores, Yami? Solo Yami lo que hay. La gente está sin platilla. Para ya esa fiestilla, Yami. Suelte ya ese perro. Yami. Suelte ya ese perro. Yami. Suelte ya ese perro. Yami. ¡Yami, Yami, 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 Vamos a ver. Ahora sí, señor Tristán, cerramos votaciones en redes sociales, porque voy con llamada en el 905-222-00-00, para que ustedes voten a ver quién de estos participantes de hoy es el ganador de una de esas entradas también allá a Nova, este, el fin de semana. Le cuento cómo están los resultados a través de nuestro sondeo en Twitter, con una gran ventaja. Quien gana este voto es... Emeterio No me diga Emeterio Ve lo que es la gente de Costa Rica Votaron por Carlos Separado Así votan No votaron por Yami Señores y señores, es el momento de agregarle votos a Emeterio O bien votar por Vivian Quesada Por Erwin Macis, Pablo Gutmann O Maruja, ustedes deciden 90522000 Le escuchamos con su voto, buenas tardes Hola Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas, ¿qué tal? ¿Estoy bien? Muy bien, muy bien Buenas tardes, muchas gracias Felicidades por el programa Muy amable ¿Para quién su voto? Ah, no, no ¿Sabes? Para decirte una cosa, mira Mi hermano Sí, señor ¿Quién quiere? Cumplo años El 17 Después de ustedes El domingo El domingo Un día después del aniversario Exactamente Un día después de ustedes Felicidades Felicidades a usted también, ¿ah? Eso es correcto Muchas gracias Ah, bueno, sí Viva el cartaginés Viva Cartago también Muchas gracias Otra llamada 9052220000 ¿Por quién vota en este momento? 9052220000 Y con esto se Ramos Hernández Hola Hola, hola ¿Para quién tu voto? Yami ¿Qué? Por Yami ¿Están pasados? Otra llamada 9052220000 Porque en este momento Se pone bonita la situación Con Yami Yami Hola Hola, buenas tardes ¿Para quién es su voto, caballero? Para Marujita Gracias Marujita Un voto cada uno tienen Un voto cada uno Esta define Esta define Buenas tardes ¿Qué va a eso votando? Hola 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 ¿Para quién es su voto? Para Yami Nuestro ganador El señor Diputado Erwin Macite Yami Muchas felicidades a Yami Y dice Yami Todos con el cuadro de Yami Vamos a ver Yami Me dicen donde entro otra vez Esto es Radio Monumental Pelando el ojo 19 años Palma Bien ¿Qué dice así? Dice Yami Me llegó cara el agüita Yami Con el vestido adulterado Yami El que tú me cobraste Yami El que tú me cobraste Yami El que tú me cobraste Yami Si ya salí por dentro Yami Ya el recibo está hecho Yami Me jodieron de nuevo Yami Me jodieron de nuevo Yami Los recibo de ahí a Altísimo Están adulterados Felicitaciones a Yami Adulterados Adulterados ¿Por qué adulterados? Sí adulterados Yami Yami ¡Alante! 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 Yami Ni siquiera te retractas Siempre te quedas en blanco Yami Dices que no hay errores Yami Dices que no hay errores Yami Dices que no hay errores Chuspas Dices que no hay errores Chuspas Pare ya esa fiestilla Yami Suelte ya ese perro Yami Suelte ya ese perro Yami Suelte ya ese perro Yami Y suelte ya ese perro ¡Fuerte la pausa! Para Yamilet La de Laia Yamilet Astorga Yamilet Astorga Yamilet Astorga Usted le hemos dedicado Esta canción Por esos magníficos recibos De agua Que está llegándole A mucha gente En este momento Cobrándole muchísimo Por muchísimo dinero Son historias de terror Lo que están viviendo Como esta historia de terror Que le voy a contar Hoy viernes 13 Planear ese paseo Con la familia y amigos Usted pasó un mes planeándolo Va a salir de la casa Y el carro No le enciende Se quedó sin batería No Es una tristeza Que no le pase Vaya a la guaca Y aproveche 25% De descuento En todas Las baterías Bosch A instalación gratis Y hasta garantía De 3 años En la guaca Confianza y ahorro En cada repuesto Ya regresamos Con más de Pelando el Ojo Llame Llame ¡Gracias!